Arranque Fa, ahí está el suegro limpiando Si no fuera por esto, tuviéramos nosotros palazos limpios aquí en el parqueo de nosotros Míralo ahí, Carlos dile algo ahí a nivel de la vaina punto net que estamos limpiando aquí el parqueo Mira como que limpiamos nosotros Somos ricos, somos ricos a nivel de pala y con Barceló, vaina Platinio y incendio aquí Míralo ahí, viene de ribesa el hombre No, 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 estamos bien, estamos suaves Las manos nosotros nos tocan nada más a las entraditas de la casa y da sed Y los carros sacan un chingorita para atrás y va, va Dale vaya carajo, vamos a ver la pala, mete mano ahí Dale, dale, dale Vamos Tonito, vamos Arranca al ladito Aquí se limpia mucha nieve aquí en Denboriconérico por el manzanillo allá en la zanja ¿Qué es lo que se limpia? Mucha, mucha mierda ¿Qué es lo que se limpia, mazanillo? Allá, mucha mierda en la zanja Sí, para joder, para chichar, no lo pasan a mal mi gente de mi pueblo, oíste Por favor, es verdad, se limpiaba mucha mierda de antes, aquí se limpia nieve Es tu reportaje para la vaina Punto de exclusivo